...y felicitando justamente la eliminación y o disminución de impuestos provinciales que consideramos no tienen nada que ver con el consumo de los usuarios. Y abundando fuerzas, porque en esta oportunidad lo hicimos con la Federación de San Juan y de Equidad y un grupo de uniones nacionales y también con el San Juan y de Especial, que están poniendo a los usuarios que se entienden a este pedido, la que estuvieran juntando firmas para la presentación de firmas en la creación. Y no se entienden ni menos de esto, ¿no? Que impuestos como el pie de la interacción en 500, las contribuciones municipales, el otro hogar, sean evaluadas, ahí justamente la legisla que se da origen a la posibilidad de que... Laura, tenemos problemas con la comunicación. Vamos a ver si la podemos llamar nuevo, reconectar, para que nos comente sobre esta presentación. Tiene que ver principalmente con los impuestos que vienen en la tarifa eléctrica, básicamente. Bueno, ya nos comunicamos nuevamente con usted, Laura, para que sea una comunicación nítida como el televidente merece. Pero bueno, decía ella con respecto, son los impuestos, por ejemplo, el Piedi, estos vienen en la tarifa eléctrica, como decíamos, Piedi, interconexión en 500, contribución municipal y lote hogar. Algunos que han quedado, no podríamos decir ya inexistentes, pero que se fueron renovados y que esto generó, la verdad, mucha incertidumbre, porque no se sabe para qué está funcionando el lote hogar, por ejemplo. Pero bueno, ahora sí, reconectamos nuevamente con Laura. Ahora sí, Laura, ¿nos escucha bien? Sí, 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 yo los escucho. Ahora, perfecto. Yo les contaba que, bueno, la presentación está específicamente enfocada en la Cámara. Se trata de la eliminación o disminución de estos impuestos, primero considerando que no corresponde y que lo que se nos cobra aumenta la boleta entre el 40 y el 45% y incluimos los impuestos nacionales comunes. En estos momentos en particular, en donde la situación hace que las familias tengan que elegir entre pagar la boleta de la luz y comer, nos parece que la contribución municipal, por ejemplo, es un impuesto extorsivo que si no la pagamos, lo mismo con el Piedi y la interconexión. Sí, que con las contribuciones municipales es algo que se viene reclamando desde hace muchísimo tiempo, desde el año pasado, básicamente, y esto continúa, todavía se sigue cobrando la tarifa eléctrica. Sí, sí, sí. Nosotros mirábamos y el 2016 hicimos presentaciones ya más fuertes, con muchísimas firmas, en donde pedimos esto y, bueno, sin resultados, ¿no? Ahora esperemos que la situación esta que se profundiza, que las familias, insisto, les cueste más vivir el día a día, sensibilicen a los que tienen que sensibilizar y se pueda mirar esto de los impuestos y contribuciones que puedan llegar a ceder, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, el Piedi y la interconexión lo administra el Epre. Entonces, si la boleta sube, contra más sube la boleta, más recaude el Epre para hacer obras, o lo que sea, pero recauda. Y lo mismo ocurre con los intendentes. Que si estos ítems suben, bueno, o sea, si las boletas suben, estos ítems también, por lo tanto, el internet no. Claro, sí, porque estos impuestos están sujetos al consumo, que en realidad no tendrían nada que ver. En realidad tendrían que manejarse como cosas aparte, básicamente, y no estar atados, no estar ligados. Sí, y en el público lo que decimos que no tiene que ser porcentual, sino un monto fijo para cada usuario. Bueno, puede ser que un usuario que... El monto fijo para cada usuario, decía. Bueno, hasta hace poco tiempo estuvo el famoso Fondo Solidario Hospitalario, que ya no está más, ya se levantó porque ya caducó la ley de vencimiento, o sea, tenía fecha límite ese Fondo Solidario Hospitalario. Pero todavía está el lote hogar. Sí. El lote hogar que hace mucho tiempo uno no sabe a dónde va ese dinero, seguramente al Instituto Provincial de la Vivienda. Sí, en principio sí habría destinado al Instituto Provincial de la Vivienda para hacer las casas del IPB, pero bueno, esto no termina de quedar muy claro. Continuamos nuevamente con Laura, bueno, justamente nos comentaba sobre esta situación, y ustedes han visto, lo han manifestado también, vale decir, aumentos en gran medida de las tarifas eléctricas en vecinos. Sí, y ese es el primer reclamo que hicimos, ¿no?, frente al EPRE, porque es importante destacar que el cargo fijo y el cargo variable es lo que ha subido también el doble o un poco más en un solo bimestre. Entonces, por eso el primer reclamo fue ahí al EPRE, y las presentaciones las hicimos en forma colectiva, pero también en forma individual, y animamos a la gente que la siga haciendo, para que se acerque la gente de energía a la casa de las personas a mirar los medidores, a hacer la sedición correspondiente, porque nosotros sostenemos que las mediciones no se están haciendo. Entonces, eso ha hecho que, por una parte, o sea, tenemos dos grandes problemas, decimos nosotros siempre, ¿no? Primero, el costo de la energía, producto de estas malas mediciones, todo lo relacionado con la energía, y por otro lado, los impuestos y contribuciones. Sí, sí, han habido denuncias de estas estimaciones nuevamente, estimativas, que se realizaron también el año pasado y que aparentemente han vuelto. Y no están blanqueadas, porque, por ejemplo, con lo relacionado al gas, las facturas decían valor estimado, pero en estos casos, en ningún lado, Energía San Juan nos puso que era un estimado, lo da por hecho que es el consumo que se ha tenido. Entonces, bueno, nosotros decimos, repetimos lo que nos dicen los usuarios, que no han variado su consumo como para que su boleta suba dos veces el valor o más. Entonces, no han variado ni el consumo ni tampoco la cantidad de artefactos eléctricos que tienen en su hogar. Entonces, es ilógico el aumento que ha habido. ¿Y de cuánto han tenido ustedes el aumento más grande que hayan recibido esta denuncia? Bueno, hay una familia que actualmente está pagando 25, pagaba 12, porque es una familia que tiene el respaldo, y bueno, y paga 25. Y así en esa proporción, porque se nos acercaron unos abuelos que pagan 1.300 pesos y se le ha ido a 3.700. O sea, en esa cantidad de porcentajes que hace que, a pesar de que la boleta, podemos decir, bueno, no es tan elevada, pero dependiendo de las circunstancias de cada uno, termina siendo impagable. Laura, y ante todo este planteamiento que ustedes han hecho, ¿cuál fue la respuesta de los diputados? ¿Ante quién presentaron los proyectos? Esta mañana no estaba ningún diputado para recibirnos, lo hemos dejado por mesa de entrada, y hemos pedido una reunión con el vicegobernador, esperemos que en breve nos puedan responder, y mañana sí, vamos también a Casa de Gobierno a hacer una presentación directamente al gobernador con estos puntos. Bien, y esperando ya que esto sea definitivo, porque es una molestia en realidad, porque si usted está en su casa y no sabe a qué nos estamos refiriendo, mire el lado derecho de su boleta y vea y compare con los meses anteriores cómo ha ido creciendo un impuesto que debería ser fijo con respecto a lo que tiene que pagar. Esperemos que esto ya sea una decisión definitiva por parte de la provincia, porque es algo que viene reclamándose, no solamente de este sector, de muchos sectores durante mucho tiempo. Y que afecta mucho al bolsillo de la gente. Claro, sí, lógicamente. Claro, y de los usuarios domiciliarios y también de los pequeños comercios y de las pymes, ¿no? Que les está pasando lo mismo, cómo la carga impositiva los está asfixiando, y algunos negocios tienen que cesar, algunos negocios que su actividad depende mayormente del consumo de energía, tienen que cesar porque no le dan los costos. Muy bien, Laura, le agradecemos entonces por la comunicación y estaremos atentos a cómo continúa estas presentaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y perdón por la deficiencia, pero bueno, ojalá que esto también cambie, ¿no? Porque se lo ve ahora como un servicio esencial, como la luz, el agua, el gas. Bueno, que la colectividad también sea algo que podamos disfrutar todos. Que pasen buenas noches. Buenas noches, Laura.